¿La antena? Sí, qué bonito está esto. ¡Mire qué bonito jugar! Obviamente la voz, con mi voz, se va a ver a rir el peso. Está bien, está bien. Mira a ver el bebé jugando a la nieve aquí a la derecha, mírame. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ahí está! ¡Mira, Angelo! ¡Así vas a jugar ahora! ¡Así yo he jugado! Cuando venía con mis primos. ¡Híjole! Yo sé que no estamos tan altos, ¿no? No puedes subirme a su altura. A veces puede ser artificial. Mentira, no es tan natural. Pero hay lugares donde las hay artificial. Felizmente, felizmente la diarrea se aguantó. No te imaginas ensuciar aquí. ¿Ensuciar qué? Hacer caca. ¿Para quién para el bebé? No, para mí. Bueno, ahí hay hojas también, heladas, pero hay hojas. ¿Quién sale? ¿Quién sale al baño acá? Ok, no más.